Gloria Álvarez es una joven guatemalteca que saltó a la fama de las redes sociales con un video que ha sido reproducido más de 700 mil veces por un discurso en el que hace un llamado a desmantelar el populismo a través de la tecnología. Álvarez, hija de padre cubano, conversó vía Skype con Los Martí. Aquí, parte de esa entrevista. Que a través de toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, podemos ir desmantelando a estos regímenes mentirosos, populistas. ¿Con qué? Con datos, con información, con oportunidades de becas. Durante esta entrevista con Los Martí, la guatemalteca Gloria Álvarez, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, reafirmó su llamado a desmantelar el movimiento populista que se ramifica y extiende a lo largo y ancho de Latinoamérica. Lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones, poco a poco, a reescribir constituciones. Fue durante esta alocución, pronunciada hace unos días en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, celebrado en Zaragoza, que la joven desmontó al populismo, con argumentos contundentes y bien centrados. Ha sido compartida más de 121.000 veces en YouTube y tiene hasta ahora más de 700.000 visitas. Tenemos el populismo. Gloria Álvarez se ha hecho muy popular también en España, donde a partir de este discurso, la prensa ha puesto gran interés en ella. En momentos en que en España ha surgido este año un nuevo partido político, Podemos. Esa es una de las razones por las que nosotros nos llamamos Podemos, para decir claro que se puede. El mensaje del populismo es, tú eres miserable, tú eres pobre, tú eres ignorante, tú no puedes salir adelante sin mí. En su alocución, la politóloga reconoce que el populismo nace en momentos de crisis y desesperación. Y también es parte nuestra reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron. No lo hice con la intención de enfocarme en un líder en específico o en un partido en específico, sino más bien como un síntoma que tiene a toda la región latinoamericana enferma. La joven, directora de proyectos del Movimiento Cívico Nacional y su portavoz, se define a sí misma como amante de la diversidad humana. En Cuba vemos que los funcionarios públicos no llegan a sus cargos por el mérito demostrado en sus carreras políticas, sino son apuntados ahí siempre y cuando estén a favor del régimen. Eso tampoco es republicano y mucho menos va a ser republicano que un mismo gobernante se quede en el poder 60 años. O sea, la república exige que haya una oxigenación del mismo sistema donde se permitan elecciones libres y donde haya siempre nuevos candidatos. Sin esas condiciones tú te podrás llamar república, te puedes poner el nombre que te dé la gana, pero no quiere decir que gobiernes tu país como tal. El padre de Gloria Álvarez es, como le dijimos, cubano. Ella nos dijo que desde hace tiempo desea viajar y conocer a Cuba, la tierra de su padre y sus abuelos.